Los Juegos Paralímpicos 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur, comienzan este viernes y GoGo lo celebra con un doodle que muestra a esquiadores con capacidades diferentes. El buscador internacional comentó que 80 países de todo el mundo están enviando a sus atletas a competir en los Juegos, que tendrán lugar del 9 al 18 de marzo de este año. Reseñó en su blog que más de 670 atletas tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades después de años de duro trabajo y entrenamiento. La compañía de Mountain View señaló que los Juegos Paralímpicos incluirán disciplinas como esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, hockey sobre hielo, snowboard y curling en silla de ruedas. Notimex.